Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía en el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que yo frente a ti parece ya haber dos extrañas lecciones Que por fin aprendí como cambian las cosas los años Aunque de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Paliteció la luz del sol y al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Pero qué gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volverte a dormir las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parece ser una vez dos extrañas lecciones que por fin aprendí Como cambian las cosas los años, ambos tienes saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal ¡Bravo! 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 Bueno ahora me sigue Tommy entiendo que es el alto último Gracias 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 Gracias